listo ready and let's start with the también tengo otro tipo de grabación esta clase dos veces grabadas una por es que ambas son con google meet pero el servicio que uno de los servicios ofreces que se graba directamente en youtube y otros servicios ofreces que también la grabó directamente en google drive entonces en ambas partes pues siempre las tengo que se me las manda mi gmail y las clases también grabadas pero yo les envío las de whatsapp las de whatsapp las de youtube doblemente grabación y si algún día necesitan el material de ayuda de trabajo por mí de un problema el inglés es para todos que por eso se llama si inglés pero igual que quiero que todos todos puedan que todos tengan la oportunidad que es mi idea ojalá pues se puede hacer listo hola vamos a ver aquí share screen vamos a ver pantalla ready ok 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 hi are you a member ok les se hagámosle mafe what's your name la respuesta dale my name is maria ok how old are you i am 13 york or where are you from i am from colombia when is your birthday y mi verdad primero el mes y después el día dale my verde como plátano verde my verde is dale when is your birthday my verde is como se dice mayo en inglés mayo mayo marzo 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 25 what's your hobby my hobby read a book read a book oh niña va a llegar lejos jóvenes que le gustan leer libros lejísimos hombre llega lejísimos no hay como leer eso es lo mejor what's your cell phone number y y cell phone no iris iris y ya y el número 3 el número de teléfono yes what's your cell phone number 3 1 2 7 2 2 4 5 6 0 what's your job what's your last name avilapolo avilapolo ok mafe ask questions to alessander ale pregunta y alessander answer the question responde go vamos what's your name alexander a otra a pero espera vamos te ayudo mafe te ayudo mira how old how old are you are you repite pregúntala ahora si are you 14 we are from colombia ay pero cuando se pronuncia eso ya le ayudo enseguida when is your birthday pero así suavecito no te acelere when is your birthday y ya y además miren ellos ya ellos ya tienen muy en cuenta los signos de interrogación para o sea hacen la pregunta en forma de en acepto de pregunta vamos mafe dale de nuevo when is your birthday juli ten juli juli hay que ver ya me di cuenta hay que ver meses y días del año consiguió guay yo guay yo una pregunta es la óptima pregunta como es como que significa free free activities actividad de tiempo libre cualquier hobby play soccer watch tv rina book pero no profuna pero contigo usted o que boxing dale my hobby boxing para caramba este tipo le gusta que bueno con chino dale mafe muy bien con chino alzándar 3 0 0 2 7 2 7 1 1 7 1 1 1 1 ninguno profe claro mira ahí está señor estudiante profe aunque realmente no se debe considerar como empleo porque no hay sueldo pero eso es lo que les toca a ustedes hayan estudiant hayan estudiant oíste además job como si fuera la jota suelta como una y job ok además me termina what's your last name last name 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 what's your name canchila ok ale ask question to milady please pregúntale what's your name y todo lo demás ale what's your name me o para que me responda primero eso tranquilo ale relájate vamos hold hard go algo nada y ya 3 0 3 0 no la edad como es la edad ayam es el número completo no 3 0 usted no tiene 3 0 señor ah cuál es la edad aquí 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 eso está la edad lo siento o sea aquí toca yo creo que tú me la dijiste no cuándo es cuánto es yo te juro dímela ayam ajá tri ciru sí así 30 ajá no i am 30 years old aunque suena más lindo teri dale i am 30 years old dale i am 30 sí 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 dale years old years old que no sepan cómo se suena vayan buscándola en google dale a les where where i am you from muy bien vamos a mirar i am from monterian ok continue when is your birthday verde como si fuera de verde verde ok así mucho mejor y la dice my baby is que primero el mes julio july july y el día ahora july 2 july 2 2 de julio si 29 como digo 29 29 29 29 no voy a decir que es una y no señorita 29 29 ya voy a ir viendo los números yo vamos y ok dale a les what what job hobby hobby si hobby mi hobby es estilista stylist pero ese es tu trabajo es tu hobby your free activity algo que te gusta hacer en tiempo libre watch netflix play soccer play video games algo que eso stylist eso ya es tu empleo ok no 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 tengo algo que me gusta hay que buscarse algo que le guste hacer en tiempo libre eso ayuda mucho a tu recreación a desestresarte ¿oíste? los demás todos tienen que buscar hobby ya se te acepta a mi nadie pero todos tienen hobby si no invéntense uno dale a les what alessander ¿se fue alessander? se fue alessander ¿sí? voy yo entonces miradis what's your cell phone number yo se lo voy a decir por fin para ver si me anota lo que yo le voy diciendo en inglés para ver si sí dije los números empiezan dale mira aquí no tengo la lista dale ¿sí? uno por uno uno por uno tri tri ajá cero 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 for cero 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 it's your job stylist dale dale miradis ¿cuál es? ah entonces ahora sí ya y ya estudien no ya en style no es estilista me dijiste ¿no? sí ajá pero sí o sea el estudio lo cambio por no porque este es el empleo ya este es el empleo o sea esto es un ejemplo pero ok ok bueno y ya estilista ah porque si si fuese estudiante es un ejemplo a style es que ok sigamos what's your last name vamos my name my last name is Cordoba excel ok miradis go ask question to valerie egresado please what's your name vamos go pregúntale ahora yo pregunto sí señorita dele what your name ok valerie my name is valerie ok continue how old how old are you very good i am 15 years old where are you from i am from monteria when way is your birthday my birthday is on 11 de march from march march y levent voy a mover mira doméstico lo que sucede que aquí en colombia here in colombia cuando vamos a dar los datos de algo fe que nacimiento nos preguntan mucho en cualquier formulario que vayamos a llenar en colombia en colombia es primero el día después el mes y después el año así se maneja aquí en colombia día mes año por eso siempre primero decimos el día pero en united states en usa en eeuu primero va el mes mes día año por eso yo lo digo a ustedes primero el mes y después el día es más las fechas de cumpleaños realmente no se dicen por lo menos vamos a suponer julio july 1 julio 1 o yo cumplo july 2 el 2 de julio no para los cumpleaños se usan los números ordinales cuáles son los números ordinales aquellos que ordenan primero segundo tercero cuarto quinto sexto séptimo son los ordinales porque ordenan entonces si usted cumplió primero sería july un ejemplo julio july 1 si cumpleaños el segundo july 2 july 3 tercero july 4 july 5 imagínate 5 después de ahí en adelante si se dice ya normal 6 6 7 8 pero al final del número se le agrega una th para hacer referencia que es ordinal o sea no traduce 6 sino sexto pero hoy les acepto pues que lo digamos con números cardinales que es lo que nosotros conocemos 1 2 3 4 listo para no complicarnos hasta que lleguemos al tema ordinales ok entonces no hay problema pero es bueno también explicárselo que sepan es bueno ahora sí pregúntale a valeri sobre el hobby dale what your hobby valeri my hobby is playing a sport reading a book on my cell phone dancing oh wow you see miladis valeri has many free times tiene mucho tiempo libre si vio excelente dancing playing sports wow excelente aprovechen la juventud aprovechenla ok miladis what's your what what's your number what's your cell phone number valeri it is three zero four four six seven six one two five ok consiguió miladis no job la j suena como y a guardia ya i am student my last name is aggressive our shots no se pueden stick jobs stick jobs de los iphones ok valeri ask question to you like please what's your name my name is you like how old are you i i am 16 years old where are you from i am from cartagena when is your birthday my birthday birthday is on october twenty five what is your hobby yeah my hobbies is play volleyball play in football play in football volleyball ah volleyball ok continue what is your cell phone number it is three zero five three three one nine two nine zero ok where is your job ayan students what is your last name my last name is gonzález ok listen aquí hay un pequeño errorcito que los estudiantes cometen y es que dice what is así lo ven what is what is realmente aquí es was oyeron what's your job what's your name porque está en la apóstrofe y listo está contraído está cortico si no si llevara el i sería what is your job what's pero oyeron es was así directamente was 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 es igual que la ya mucha gente dice ayan y am pero como si fuera todo ayan ayan no ayan es cuando va el i y el am separados y am es cuando van cortos mucha gente aunque esté corto dice ayan no es diferente ok it's different the pronunciation is different ok thank you Valeria Jureka please ask questions to Lisette please what's your name my name is Lisette how old are you i am 38 years old where are you from i am from monteria when is your birthday my birthday is young hey young young hey what your hobby my hobby is dance dance singer cantar si así es sí porque singer cantante dancing do you like to dance champeta yes do you like dance reggaeton no 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 eso 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 ok continue vamos vamos Yureka go where do you cell phone number it is three zero zero two seven two six three a a ok what your job i am a asesor comercial como se dice profe asesor 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 business asesor business asesor asesor de negocios ok continue what your last name my last name is barcenas barcenas ok lisette ask question to paula castro please what your name my name is paula how old are you i am 22 years old where are you from i am from monteria when is you bird bird day bird bird day my bird day is on april 29 what's your hobby my hobby is dance dance champeta too yes ok 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 continue got your cell phone number it is it is 300 189 30 7 8 7 6 what's your job i am a teacher what's your last name my last name is castro castro ok teacher teacher paula please go ask question to alessandra please what's your name my name is is alexandra how are you 21 where are you from i am from valencia i am from valencia march 29 what's your what's drama what's drama si por ya no no 3 1 1 3 5 1 8 9 4 4 i am a universidad ok mirad es vamos ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Erika ¿Cuál eres tú? Soy 27 años ¿20? ¿28? 27 años ¿Dónde estás? Soy de Chinú, Córdoba ¿Chinú? Ok ¿Dónde está tu nombre? ¿Dónde está tu nombre? Mi nombre es Marcos ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es escuchar la música ¿Listar la música? Sí ¿No? ¿Tregue, Tom, Goa? ¿Tregue, Tom? Ok, ok Continúo ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu número? 3, 2, 1 4, 9, 9, 6, 6, 8, 1 ¿Cuál es tu nombre? Sí Soy doctor ¿Tregue? ¿Tregue, amigo? ¿Tregue, amigo? ¿Tregue, amigo? Sí ¿Tregue, amigo? Sí ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ahora sí, ahora sí mi último nombre es Macea Ramos ok, profesor Erika, continúo profesor Erika, pregunta para Macea Peña, por favor ¿cuál es tu nombre? mi nombre es María Fernanda ¿cómo estás? yo estoy 15 15 15, ok ¿dónde estás? yo estoy en Montería ¿cuándo estás? 16 de septiembre ¿cuál es tu hobby? mi hobby es mi música y el soccer ok, échale ¿cuál es tu nombre de teléfono? ¿cuál es tu nombre? 3 3 2 4 4 6 8 7 7 4 1 ¿cuál es tu trabajo? ¿cuál es tu nombre de teléfono? ¿cuál es tu nombre de teléfono? mi nombre es Peña Jaramillo excelente mafe como has mejorado muy bien good excelente listo continue muy bien por mafe aquí vamos avanzando mire uno no amanece uno no amanece diciendo ya hablo inglés sino que cuando menos ven se va anotando el nivel ok de a poco ok así funciona en estas clases así funciona el inglés en sí no es que yo amanezca diciendo hoy ya cuando decía hablando inglés pero cuando vienes ahí ya estás hablando ok creo que todos hablaron ¿verdad? todos participaron ¿no me faltó nadie? ¿no verdad? no me volvió a nadie ok mafe vamos what's your name? mafe avila dice read and match lee y une what's your name? dime a ver ¿con cuál? the answer la respuesta I'm Sam I am Sam I am Sam I am Sam bueno mire de esto es lo que le estoy hablando es un pequeñito error porque todos los alumnos cometemos no hay problema solemos decirle I am este es am ¿oyeron? es lo mismo que el what's es what's la gente suele decir what is no si está así es what's si tuviera el is sí pero aquí es what's pero ahí vamos a ir corrigiendo de a poquillo ok I am Sam profilo puede aumentar un poquitín porque se ve como bastante no no me da no me da después la ok para unir no me da la pantalla ya es que como es muy grande hay veces que sí hay veces que aquí no puedo póngale zoom ahí un poquitico y se puede poner zoom ok ok sorry I am sorry I am sorry Alexander Alexander ¿está por ahí? Alexander how are you? Alexander yo creo que Ale se lo fue verdad no hubo no hubo más Miladis how are you? Miladis aquí estoy profe how are you? ajá búscame la respuesta a este lado how are you? how are you? hey what? no sé profe Miladis tranquila cuál de estas la respuesta a la pregunta how are you? acabaron de preguntarle al rato acuérdate usted me dijo que 30 308 308 years 38 algo así no me acuerdo o 39 no sé 30 30 ella es 30 ah 30 30 yeah yeah sorry sorry 26 26 years old 26 no 26 26 26 26 years old 26 years old muy bien Valerie where are you from? Valerie where are you from? la lástima que Jonathan no pueda trabajar y participar de esta clase que es tan buena I am from Mendoza I am from I am I am I am from Mendoza where is Mendoza donde hay a Mendoza que me ayuda en que país nadie argentino vieron argentina you like when is your birthday it's on April April 3 April April 3 Liset what's your hobby I like fighting I like painting I like painting Paula Castro please what's your telephone number it's 0 8 3 2 2 9 4 3 1 mafe peña what's your job what's your job mafe nos queda esta nos queda Isma Klein ¿cuál de las dos crees que es? perdón, Isma Klein ¿cuál sería la respuesta? what's your job repeat, repíteme bueno, ahí creo que dijiste eso I'm an artist student se te escuchó muy lejito ok, listo, continue sigamos, sigamos, sigamos aquí lo que hay es ejercicio ok, aquí y si puedo aumentar listo, ahora sí es más, puedo pegarle otro poquito más ahí para que listo otro poquillo otro poquillo a ver si nos da otro poquillo ahí aquí creo que sí listo, ahí está, ok dale a ver Alessandra, please what is her name? dime a ver Jessica how old is she? profe, regáleme ayudita ahí por favor ¿le regalo qué? una ayudita porque no sé que esta no tradúzcame how old how old is she? how old are you Alessandra me dice que 20, 21 algo así ¿no? ah 28 28 28 years old what is her occupation arquitecto 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 what is her telephone number? eh 4 4 eh 4 5 eh 8 eh 7 7 6 6 6 6 6 6 5 eh 2 ok where is she from? USA 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 ah what is her email? Jessica ah ah arquitecto eso muy bien la arroba el último año pasado sí el último año pasado de la web la arroba ah ah sí ah el tocón también lo vimos yo sé profe es que te hemos pido dot com dot com listo dot com ok erica por favor tú qué es su nombre qué es su nombre ¿qué es su nombre? erica por favor por favor ok robert robert sí ¿cómo es su nombre? que la pantalla no me deja ver está muy pequeño ¿qué? lo aumento más ya la estoy ampliando ah ok 39 39 ¿qué es su nombre? es lo mismo que ya oyeron ¿qué es su nombre? ok pilot pilot está esperando que me dijera pilot muy bien ¿qué es su nombre? ¿qué es su nombre? perdón ¿qué es su nombre? ¿qué es su nombre? iPhone number age 7662341 ¿dónde está él? finland finland sí ¿qué es su nombre? robert pilot arch zip datcon datcon ese mafea avila ¿qué es su nombre? Anderson ¿cómo es su nombre? 20 charlotte ¿qué es su 21? ¿qué es su ocupación? guayder sí guayder sí guayder ¿qué es su número de teléfono? 7 6 8 9 3 2 2 3 4 ¿dónde está él? Italia ¿qué es su e-mail? anderson guayder at gmail.com gmail ¿cuál gmail? ay, espera, espera sí dot com ya cambié el correo señor ya ¿Alessander Canchira llegó? nada mi amigo se nos fue Miladis ¿qué es su nombre? Miladis también se fue Miladis aquí estoy ¿qué es su nombre? ¿emil? ¿cuál es su ? australia ¿qué es su ocupación? en inglés no sé no no occupation occupation job a que se dedica ya estudiante ya estudiante exacto what is her telephone number 7 7 3 2 1 0 0 where is she from where is she from no where is she from where is she from el cuáles si es la por ejemplo australia y australia what is here email emilie dale emilie estudian si back up no te sientes gringa mira muy bien les toca leer sorry déjenme ver hasta donde me deja llegar porque es que a veces no se puede mucho creo que ahí es lo máximo que me deja Rick, les toca leer y decirme si his wife y su esposa is Australian true o false, verdadero o falso, no sé, hay que leer o he lives in Melbourne si él vive en Melbourne, true, verdadero false, falso, lean para ver o Chris is an actor, es un actor no sé, true, verdadero false, falso his phone number is 5555 true o false y por último, el zapataki is his wife, y su esposa true o false, read the test y lean el texto vamos a darle, one or two minutes uno o dos minutos it's a short, simple test es un pequeño, simple corte de texto, así que no necesita mucho esfuerzo vamos, denle, go, denle a ver two minutes, para que lean y resuelvan creo que es suficiente ok vamos, go hagámosle let's do it let's do it let's do it sí sí o tres minutos dos o tres minutos no tiene nada del otro mundo el texto it's very easy muy fácil, ok easy easy significa fácil it's very easy y hay que decirlo en español o solamente contestar las preguntas solamente decir true o false y ya ok ah, obviamente ahora mando a alguien que me lea el texto y eso por lo menos, Valery le toca leerme el texto print the test y contestarme la primera pregunta ¿por qué? porque está porque es la que viene ahora sorry, Valery pero esas muchachos con esta juventud eso están volando olvide, profe, que estabas re bien mala hombre, Alexander bueno lo bueno es que la clase está grabada mira hay que read the test lee el texto y dime si es true o false si es verdadero o falso ok si his wife is Australian su esposa es australiana lee y contesta true o false y así las demás, oíste si vive en Melbourne si es actor su número de teléfono y si su esposa es el zapataki vamos, tienes dos minuticos por ahí ahorita es two minutes y yo llamo ahora ok vamos do it dale a les profe, yo tengo una pregunta ¿por qué? a cuestión a cuestión dígame ¿por qué? ¿por qué en el en la fecha de cumpleaños usted nos dijo que se decía primero el mes y luego el día pero ahí está el día y luego el mes porque es que esa es otro tipo esa página no es americana esa es inglesa esta es una página inglesa yo les dije que en Estados Unidos primero es el mes día año pero esta es británica británica sí, británica trabajamos con la mayoría de las páginas son británicas ¿oyeron? la mayoría es más, ahora que empiezan a escuchar audio más audio porque hay que escuchar más audio se van a dar cuenta del acento y el acento británico es bonito en algunas en otras es americano pero estamos enseñando el inglés americano ¿oyeron? estamos enseñando el inglés americano no se van a encontrar con un inglés británico ay, profe, ya ya, finish ¿listo? ¿sí? ¿listo? ¿sí? ¿sí? ah, bueno, hagámosle entonces, listo, ready vale, ya, so, please read the first paragraph Lelo hola hola mi nombre es Chris Hanworth sí ese es Thor creo que es Thor, ¿no? Thor am sí am am am, eso 57 ese 30 miren, lo que sucede es que para decir 20 la gente dice 20 y está bien para decir 30 dice 30 y está bien pero realmente suena mucho más fino si yo digo 20 o si digo Terry Terry, ¿ya? Terry 37 y mi día es 11 agosto I am from Melbourne I am I am from Melbourne I am Australian my outfit is dale 23 23 ay 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 el ver números me envíenme y mi teléfono número es 5555 mi color favorito es blu estoy en el sur mi esposa es la astrid Elsa Pataki sí, Pataki ella es española y tengo tres hijos sí, tres hijos dime, ¿por qué es australiano? ¿verdad o falsa? falsa falsa ella es española sí, falsa Yuleika, ¿estás en Melbourne? ¿verdad o falsa? Yuleika, ¿estás aquí? ¿estás por ahí? Yuleika Yuleika se nos fue Yuleika Lizette, por favor él vive en Melbourne, ¿verdad o falsa? ¿verdad? es que tenía el internet un poco negativo ¿estás en Melbourne? ¿estás seguro? ¿qué es? bueno, les ayudo, de una lips o acá porque casi todos dicen life entonces dice, profe que esto está equivocado porque es life no live pues existen dos pronunciaciones ¿os vieron? para este lips escúchenme la primera para que para que vean cómo funciona ¿cuándo digo lips? lips cuando trata de hablar de mi dirección de vivir pero vivir ¿de dónde vivo? ¿ok? ¿de dónde vivo? si voy a hablar de mi vida es un desastre entonces sería life pero ese sería otro life diferente ahora para diferenciarlos bien lips es cuando me preguntan por dónde vivo hablando de mi dirección de mi residencia de dónde vengo de dónde soy como la canción ¿listo? entonces se dice He Lips in Melbourne ahora ¿se acuerdan que hay un curso que se llamaba English Life? estuvo comercial y todo ¿no? English Life ¿cierto? y decía English Life o en este caso si nos vamos a YouTube nuestra transmisión es live en vivo no live ¿meyeron? ahora mismo la transmisión de nosotros está haciendo que live en vivo live se escribe igual live ahora este lleva S porque es un tema presente simple es un tema más largo quítenle la S olvídense la S y váyanlo así como simplemente live hay que llevar la S ahí pero olvídense eso ahora live ¿cuándo es live? cuando hay una emisión en vivo están emitiendo algo en vivo un concierto un partido de fútbol un concierto live en vivo dice es más los que ven fútbol y ven y despiden les aparece live ¿verdad? no sé quién le gusta el fútbol aquí que ve partidos por canales deportivos entonces dice live se pronuncia live ¿listo? que quiere decir que eso se está transmitiendo que en vivo entonces se dice live para cuando son transmisiones en vivo ok es que se dice live lives cuando es mi dirección cuando yo quiero saber de dónde estar mi dirección donde vivo ok se dice lives cuando más se dice live cuando reproduces algo en vivo o estás reproduciendo ok algo en vivo y si clear quedó claro no sé yes o no muy bien juleika crisis an actor true or false true true yeah i think he's the main character main character es protagonista the main character in Thor yeah movie Thor yeah i think creo que fue donde lo vi algo así no me gustan casi pero esa me la vi eh paula his number is five 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 three five five true or false 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 verdad porque es five 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 el zapataki is his wife eh mafe peña el zapataki is his wife true o false es la esposa true verdadero false falso mafe false false es el zapataki no true es true 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 false false true già bromofe ya me ilusiono yeah jajajajajaja que ellos hay que reírse chicos y sobre todas estas horas